Estás escuchando W Radio Guadalajara. Noticias, análisis, deportes, música, entretenimiento, y estilo de vida. 101.5 FM, Avenida 18 de Marzo, 2135, Colonia Las Águilas. Código postal 45080, Zapopan, Jalisco. Una estación de Radiópolis. Si es radio, es W. W. Bansi, un banco entre personas, presenta Así las Cosas, Jalisco. La información en W. W Radio Guadalajara presenta Lo más relevante de las noticias locales y nacionales. Las entrevistas que darán mucho de qué hablar. Y el toque de ironía de nuestro particular humor y punto de vista. Así las cosas, Jalisco. Con Diego Petersen, Augusto Chacón y Alejandro Sierra. Ahora, al aire, por W Radio Guadalajara. Así las cosas, Jalisco, en tres patadas. Por W Radio Guadalajara. El poder envilece. Lo hemos dicho y visto muchas veces. El ejercicio del poder no tiene, como presumen todos los políticos, límites morales. Solo contrapesos. La degradación ética de la política es directamente proporcional a la acumulación de poder. Lo que vimos ayer en la Cámara de Senadores, con un Morena actuando justo como hace unos años el presidente López Obrador decía que jamás lo harían, no es sino el resultado de la falta de equilibrios. Otra vez, en política no hay buenas o malas personas. Eso importa poco. Hay políticos acotados y políticos con concentración de poder y rienda suelta. Con un poder absoluto, la mejor persona se vuelve un tirano. No, no estoy diciendo que López Obrador haya sido algún día una buena persona. Simplemente, que cualquiera, el aparentemente más bueno, con poder envilece. ¿Por qué el poderoso hace lo que hace? Porque puede. El uso faccioso de las fiscalías y la manipulación corrupta de la justicia para conseguir votos para la reforma a un poder judicial corrupto es, por decir lo menos, una paradoja. Los operadores de Morena, particularmente de Don Augusto López, actuaron de manera gasteril para someter a políticos gasteriles de la oposición, los yunes, padre e hijo. Y el naranja, Daniel Barreda, cuyas convicciones eran tan firmes que bastó la detención de su padre por corrupto para volverse inocuo o quizás verde. Hace unos días, los yunes y Barreda dijeron que votarían en contra, pero la política cambia todos los días. Ayer, eran enemigos jurados. Los yunes llamaron Loco a López Obrador y el presidente nunca los bajó de corruptos. Hoy son aliados y lo peor. Se les perdonaron los delitos y los premiaron políticamente. Ninguno es moralmente superior a otro. Uno abusa el poder que tiene a otro para someter a otro que abusó del poder cuando lo tuvo. Lo que es una tragedia es que el futuro de la justicia, que la reforma judicial se dé de esta manera. Que el combate a la corrupción de la justicia se haga corrompiendo la justicia. No nos queda la menor duda de que eso fue lo que hicieron los operadores de Moreno. Corromper la justicia. Usar el torcido poder judicial que tanto critican para beneficiarse de ello. Lo que nace chueco jamás se endereza, dice el dicho popular. Porque sí, efectivamente, si esto hicieron para pasar la reforma, huelga decir lo que van a hacer para nombrar ministros de la corte, jueces y magistrados. No, no son iguales. Son exactamente lo mismo. Por lo mismo, necesitan contropesos que vengan desde la sociedad civil. No de las organizaciones empresariales y grupos de tinta ansa análisis. Esas son importantes, pero claramente no bastan. Si no de la calle, actuando ahí donde le duele al poder. Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Así las cosas, Jalisco. Por supuesto, en W. El calendario dice que es miércoles, pero según Alejandro Sierra, es un martes eterno que no termina. Señor Sierra, buenos días. Mi querido y fino amigo Diego Petersen Fara. Ay, se oye cavernosa la voz. Me soltaron un poco la camisa de fuerza y me dieron un poco más de litio. Ah, bueno, ¿desayunaste de litio? Un poquito más de litio. Sí, me dieron un poquito. Una dosis intravenosa de litio y eso siempre ayuda. Para sufrir. Ay, hijo de la guayaba, qué editorial te acabas de aventar. Querido Diego, la realidad dándonos en la cara. El poder faccioso, el abuso de los militares, todo al mismo tiempo. La derrota moral de Morena. Esa ya está. Esa hoy nomás se reafirma un poquito. Pero qué tal el triunfo fáctico. Sí, qué brutos. Qué manera de... Si en un guión de una película, digamos, se hubiera planteado este tema donde iban a torcer a dos güeyes con todas las demandas posibles e iban a arrestar a otro, a un con fuero, no lo hubiéramos creído. Pero así es este tema. Y aparte que fuera de ese... De la casa de este senador estuviera la Guardia Nacional como diciendo, por si les quedaba duda, muchachos. Sí, sí. Nosotros aquí nomás viendo, nosotros no participamos en política, nomás estamos aquí. Exactamente. Aquí viendo que todo esté en orden. Pero sí, vimos... Yo no sé si decir, como bien lo dices tú, o sea, el poder, el uso faccioso del poder, el uso gasteril del poder, o la basura del poder, que todo se mezcla ahí mismo y cada día nos dan cara. ¿Y el presidente qué estaría pensando? ¿Qué estaría bien? El presidente está pensando por lo que dijo Gonzalo Néstor, Santos. ¡Ay, qué bonita es la moral cuando da moral! ¿Va a gusto? Exactamente. Diego, iba a decir buenos días, pero no voy a decir buenos días. Voy a decir... ¡Ánimo, carnales! Hola, Diego. Hola, Alejandro. Hola a todas. Hola a todos. Buenos días, Diego. Buenos días, Alejandro. Buenos días a todas. Buenos días a todos. Yo pondría de... Perdón por la intromisión, Diego. Pondría de epígrafe de tu estupendo texto una expresión de Salgado Macedonio ayer a eso de la una de la tarde mientras esperaban la votación para ver si le daban licencia a Miguel Ángel Yunes Jr. o no le daban licencia a la que estaba pidiendo porque fíjense que estaba... A mediodía estaba muy grave. Estaba gravísimo. Estaba gravísimo. Entonces iba a votar el Senado si le aprobaban la licencia y Salgado Macedonio pidió el uso de la voz y dijo la expresión que pinta de cuerpo entero no a la cuarta transformación. Pinta de cuerpo entero al presidente de la República, a la presidenta electa, al presidente de la mesa directiva del Senado, al mismo Salgado Macedonio, al líder de la bancada en la Cámara, diputados, a esa que es la cuarta transformación, a Mario Delgado, a la secretaria de Gobernación, Salgado Macedonio dijo ¿Ustedes qué opinan si representan a una minoría que está en el cesto de la basura? Lo demás se dio por añadidura. Sí, claro. Oye, pero yo vi el justificante médico de Yunes. ¿Ah, sí? Sí, decía achicamiento repentino de los destos. Se recomienda reposo. O sea que el que circuló de la uña enterrada es falso. Es falso. Era achicamiento repentino de los destos. Oigan, ayer lo decía Augusto Chacón, que de repente uno lee los libros de historia, sobre todo de la política de México, y ve aquellos textos. Pero de repente. De repente. Pero ves aquellos textos y dice, ay, hombre, debe ser una novelaza la que estamos viendo ahí, entre gacha barata y de terror. Pero si quieren ver los ojos de un traidor y cómo le tiembla la mano a un traidor, ve a Yunes ayer. Ese es exactamente el síntoma, la psicología de alguien que sabe, ¿no? Que se va a aventar una traición que va a quedar en los libros de la historia, así. Que no quiere hacer lo que tiene que hacer. Y sin duda, del otro lado hay una pistola que le está apuntando a alguien. Sí, pero fíjate cómo pasamos de que ganaron con 54% de una votación de 55% más, no, como el 60%, 60%, ¿no? Es decir, con el voto de menos del 40% de la población, el resto es minoría que está tirada al cesto de la historia. Al cesto de la basura. Y quién con más altura moral que Salgado Macedonio para decir eso. Sí, sí, sí. Salgado Macedonio. Ahora, el presidente está empeñado en que su nombre y sus acciones, particularmente las legislativas, porque de las otras ni hablar, el país es una devastación, quedan inscritos en septiembre para sumarse a las fiestas patrias, para sumar la suerte. La aprobación se consuma el 11 de septiembre, donde recordamos el golpe a Pinochet, el 11 de septiembre, donde recordamos la caída de las Torres Gemelas. Ese es el 11 de septiembre que obtuvo el presidente de la República y por sí, la presión de la Guardia Nacional y de las fiscalías, la autónoma de Veracruz, la Fiscalía Autónoma de la República, no bastará. La foto que circuló de la presidenta electa con el presidente frente a una multitud de militares es el mensaje contundente. Es decir, por si algo se les ofrece, por si algo se les ofrece, así es. Autoritarismo aquí, autoritarismo allá, pero bueno. En algún momento, se lo decía a Augusto, pensé que era una imagen fake. No, no, no. Un montaje donde atrás no se podía ver. No estamos seguros si es la Guerra de las Galaxias o Juego del Hambre. De una de las dos se inspiraron, pero bueno. O Berlín, o Berlín en el 36, ¿no? Ah, Berlín. Exactamente. Sí, porque también pensé en Roma, pero no, es Berlín. Es demasiado. Señor, cierra, una pregunta para incomodar al auditorio. No los dejen, no los dejen respirar. No los voy a dejar respirar. Yo sé que hoy hay unos martes, pero son los martes eternos. Si usted estaba tranquilo, ayúdenos a contestar esta preguntita. Y después de la aprobación gansteril de la reforma judicial por todos estos facciosos, la preguntita es, ¿y la elección de Jalisco, papá? Bueno, a ver, hay que decir también que Moreno no tiene la culpa de que la oposición haya tanto lagartito. ¿Y la elección de Guadalajara, papá? Perdón, voy a hacer una acotación y yo sé que está muy mal visto en estas épocas hablar de la apariencia de las personas, pero el traje que ayer Fernández Noroña traía puesto de rayitas es como de gángster de película de Juan Moreno. No, no, no. Totalmente Gandolfini. Es decir, totalmente lo Soprano. Sí, ya de acuerdo que estabas viendo a James Gandolfini en el papel de Tony Soprano. Hoy hay rueda de prensa del señor Mario Delgado. Delgado, para hablar de la elección de Jalisco. Y bueno, o ya no es necesario. No, si es necesario. O sea, en este lindo lugar, en estas lindas personas, en este, vamos a hablar de eso. Pero bueno, yo creo que por lo pronto, vamos a las 3x3. No me calles. Ya tenemos salida. Vámonos a las 3x3. Ya él lo estaba diciendo. No te callas, te brinca. No te callas, te brinca. Minoroñas. Al aire en Así las cosas, Jalisco. 3x3 por W Radio Guadalajara. Hoy empezamos con las 3x3 para darle luego tiempo a la de 10 con una entrevista que vamos a tener ahí con Jesús Ibarra. Pero por lo pronto, ayer, ayer hubo informes en Guadalajara y Zapopan. Tercer informe de gobierno, Arenga, sobre todo en Guadalajara. Platícanos, Florencia, ¿qué viste? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Los saludo con muchísimo gusto. Así es, el día de ayer se registró estos informes tanto en el municipio de Guadalajara como en el municipio de Zapopan. Inicemos en Guadalajara donde destacan una reducción en la percepción de inseguridad, obras públicas que permitieron el rescate de espacios públicos como la Glorieta Monraz, el Centro Histórico, la eliminación de calles de tierra es lo que mencionó el presidente municipal interino de Guadalajara, Francisco Ramírez Escalcido, quien rindió este informe de actividades. Él mencionó un sinfín de logros que más allá de lo que ellos mencionaban, el logro que habían obtenido que más les generaba orgullo es el Paseo Fray Antonio Alcalde 16 de septiembre que dejaban de ser dos de las vialidades más confestionadas y peligrosas para después convertirse en este paso peatonal el más largo de México con una extensión de 4.1.1 kilómetros. También dijo que Guadalajara va a seguir creciendo, no deja de avanzar y continúa haciendo historia en la capital del estado de Jalisco. Allí estuvo presente el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, que había dicho que no iba a acudir a ninguno de los informes, pues ahí estuvo muy, muy presente. Mientras que Fran Yeh en este tercer informe de actividades dijo que los 1.800 compromisos realizados durante su campaña se cubrieron al 97% de estos compromisos. Él mencionó que el motor económico más grande de Jalisco es el municipio de Zapopan. Se logró una mejor calidad en obra pública a nivel nacional y que son los que más invierten en infraestructura y obra pública, por lo cual son el primer municipio en el sistema integral de cuidados en Jalisco que logran aportar la mayor cantidad de empleos a nivel nacional desde el 2022 al 2023, por lo que Zapopan se logra consolidar como el primer sistema integral de salud municipal en todo México y somos el primero y el único municipio en operar un hospitalito propio. Esto fue lo que ocurrió en estos informes y se llevaron sus varias horas mencionando todos los logros que tuvieron en estos tres años. Es el reporte. Muchísimas gracias, Florencia. Pues sí, es un poco extraño en medio de lo que está pasando en el país estos informes que hablan de las reformas a una esquina, a una calle, ¿no? Que no deja de ser importante, sin embargo, creo que lo que dijo ayer el gobernador y el tono del informe de Guadalajara de que seguimos defendiendo a Jalisco, da la impresión de que no están aclutando lo que está pasando en el país. Augusto. Sí, el momento en el que se presentan estos informes, lo que estaba sucediendo en la capital del país, primero en la sede uno del Senado, después en la sede dos del Senado y en medio en las calles, en la opinión pública, en Veracruz, las bajezas del régimen que se estaban mostrando y el cambio que significa para la república lo que ayer sucedió, lo que esta madrugada terminó por consumarse, me parece que son contrastantes, ¿no? Qué bueno que haya avances en los sitios específicos donde la gente vive, pero también es importante darnos cuenta del rol que jugamos, no como Jalisco, porque a final de cuentas ayer quedó claro cualquier autonomía, cualquier soberanía de cualquier índole, sea un orden de gobierno, sea uno de los poderes de la república, quedan perfectamente al margen al lado de la muestra de poder irracional que el régimen empleó. Bueno, pero era un buen momento para lograr un posicionamiento, para decir lo que pensábamos independientemente del mensaje político de las calles y las esquinas que se arreglar. De acuerdo, sí, sí, era el momento. un posicionamiento político para decir algo con sustancia en relación a lo que estaba pasando, marcar una posición frente a esto que acaba de decir Augusto de la Federación, quizá, digo, hubiera sido más provechoso que este tema. Aquí el asunto es entender si hablaba del ogro o de el ogro que ahí viene. El filantrópico, el ogro filantrópico, hay que recordar a Octavio Paz, pero bueno, vámonos con la que sigue porque una imagen muy fuerte el día de ayer, histórica al mismo tiempo, Claudia Sheinbaum, primera jefa de las Fuerzas Armadas, comandante suprema de las Fuerzas Armadas que asumirá a partir del primero de octubre, tuvo su primer encuentro con militares. Doña Neri, platícanos qué pasó el día de ayer. Así es, pues algo que se adelantó, sabes, digo que de manera tradicional el presidente de la República entrante o presidenta en este caso, su primer acto en cuanto recibe el mando de alguna manera es de irse a recibir el paso de lista de las Fuerzas Armadas, pero lo que vemos es que Claudia Sheinbaum hizo una apuesta al de largo de frente al ejército de la Armada, y la presidenta Necta señala que militares y marinos seguirán apoyando la construcción de grandes proyectos estratégicos como nuevos puertos, trenes hacia lo que es la parte del norte. Así es de que lo que hizo Claudia Sheinbaum es de que apuró en limbo las semanas finales de organización y traspaso de poder antes de su toma de posición por el próximo 1 de octubre. Sin embargo, Sheinbaum ha protagonizado un acto en el Colegio Militar de México junto a el carasaliente Andrés Manuel López Obrador puesta en largo frente al estamiento militar propósito de todos en esa nueva etapa y nos tocará seguir fortaleciendo la paz y la seguridad y defender con humanismo la disciplina el valor y los problemas ha dicho la presidenta electa es la primera comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de México. Así es de que Sheinbaum comparecía ante las Fuerzas Armadas ya después del nombramiento de los nuevos secretarios de la Defensa y Marina Ricardo Trejo y Raimundo Pedro Morales los nombramientos que el mismo López Obrador ha generado como acertado en esos días Revillo y Trejo y Pedro Morales van a sustituir a Luis César Sandoval y José Rafael Ojeda en los últimos nombramientos en la parte alta del gabinete de las secretarias de Estado y puestos de confianza así es de que por lo que se hizo el día de ayer se adelantó se adelantó por mucho lo que la tradicional de cuando recibían la banda presidencial se llevan inmediatamente a hacer revista a las Fuerzas Armadas Gracias de gracias Toño Sí yo en eso que en la política no hay coincidencia de que fuera el mismo día del derrumbe del Poder Judicial el ascenso o la toma de control de las Fuerzas Armadas por parte de Claudia Sheinbaum en haber adelantado los nombramientos del secretario de la Defensa el secretario de la Marina y el escenario siempre el escenario de esta toma es impresionante acuérdense aquella de Felipe Calderón que fue muy famosa pero la de ayer por lo menos quien pensó la foto la pensó para dar miedo Sí y bueno rescatemos una de sus expresiones ahí que la aclaración nos hace temblar ella le dijo a las Fuerzas Armadas al menos a la porción reunida frente a ella nunca voy a dar una orden que implique la violación de los derechos humanos ay pues no estaba implícito no estaba implícito hay que decirlo no dijo derechos humanos dijo derechos humanos pero también dijo constitución ese fue entier que dijo que jamás a actuar ayer les dijo de los derechos humanos yo no les doy la orden si ustedes bueno ya saben que la comisión ya valió madre entonces yo no voy a dar la orden pero pero bueno siempre se ofrece no esa aclaración es muy preocupante como no hay coincidencia ciego o sea la fotografía está como bien lo dice Augusto muy parecida a Berlín del 36 segundo Noronha y compañía y todo el tema Gasteril o sea dando al traste con con la democracia y con el poder judicial y por el otro lado Sinaloa en guerra o sea todo al mismo tiempo perfecto pues por si hacía falta bueno este vamos a decir que ayer también fue el debate presidencial aparentemente el único que habrá entre Kamala Harris y Donald Trump un debate que se puso divertidísimo Luis Antonio platícanos buen día que tal Diego te saludo buenos días igual que el auditorio el primer debate presidencial de Estados Unidos entre la vicepresidenta Kamala Harris y el exmandatario Donald Trump nos concluyó en Filadelfia el cual estuvo lleno de ataques personales y donde el republicano pues se mostró pues inesperado por múltiples ocasiones el encuentro esto en Filadelfia podría ser el único de cara entre ambos a menos de 12 meses de las elecciones el 5 de noviembre en el cual estarían decidiendo prácticamente los demócratas si consiguen otorgarles su proyecto político o si el país enfrentará pues a un segundo mandato de Donald Trump el magnate neoyorquino explotó en varias ocasiones plagadas de falsedades sobre migración elecciones del 2020 o el aborto mientras que Harris se mantuvo con calma respondió expresivos gestos faciales a las palabras en este caso contundentes consiguió evadir preguntas sobre puntos débiles que enfrenta prácticamente a los votantes la actitud defensiva del expresidente causó e incluso frustración en algunos de los aliados más cercanos según filtraciones de los propios estadounidenses ya que los asesores hablaban preparando para crear en las trampas de Harris para sacarla de su compostura uno de los momentos en donde más evidenció esta salida del guión fue cuando reaccionó a un ataque de Harris quien aseguró que en sus seguidores se van temprano de sus mitin Diego porque prácticamente los encuentran aburridos Trump estrelló en su monólogo se hizo un eco de información falsa sobre inmigrantes haitianos causando caos en la ciudad y en Ohio prácticamente secuestrando las mascotas para convencer a que están comiendo los perros están comiendo los gatos y las mascotas dijo provocando la risa prácticamente de todos los rivales esto de cara precisamente a las elecciones en Estados Unidos pues así las cosas Diego estuvo más divertido buenos días perfecto gracias sí estuvo más entretenido de lo que se pensaba y ahora el que se vio viejo decrépito fue Donald Trump en el debate anterior fue Joe Biden y este de los perritos y los gatitos que se comen en Springfield va a quedar para la historia como uno de los grandes grandes pifias de un debate y son esas cosas que sí en una campaña pueden ser un punto de quiebre vamos a ver si falta mucho para el 5 de noviembre pero bueno ya ya se ve tan valiente aquel monstruo naranjado que se vio hace unos meses digo para usar términos de la ciencia política le puso una revolcada horrorosa una madriza dilo bien dilo bien feroz madriza yo también una feroz madriza con P pero aquí el asunto es que acá en Estados Unidos donde me encuentro recluido y amarrado sí incluso los propios republicanos decían puta que pena con el señor expresidente o sea sí de una regadota que es lo que vimos con Biden hace unos meses que los demócratas que pena no bueno pero los silencios de aquel hombre como tú lo comentabas en la mañana son mucho mejores que la bola de sandez es que estaba diciendo este animal terribles esto de Springfield y luego todavía decía es que ahí están las imágenes de la tele pero en los simpsons papá los simpsons y bueno los miembros no se van a esperar vean los tan buenísimos pero sí una gran derrota para ayer para Donald Trump en el debate vamos a un corte regresamos ahora sí para hablar de lo que pasó ayer en el senado de platicar con Jesús Ibarra sobre las implicaciones de lo que se aprobó el día de ayer no le cambien regresamos una pausa una pausa y volvemos a Así las cosas Jalisco con Diego Petersen Augusto Chacón y Alejandro Sierra Cierradio es W Radio Guadalajara terminó el corte comercial y estamos de regreso escuchas Así las cosas Jalisco ahora al aire por W Radio Guadalajara ¿Qué dice el público Alejandro? Mira respecto a Jalisco los silencios también hablan porque nadie quiere tomar una postura como tal pero hacen comentarios ya sabes sobre la periferia de las cosas es que no sabía poner Jalisco como Wenceslao que un doctor revise de inmediato a Diego Petersen por favor acaba de decir que el peje nunca fue buena persona temo por su salud de Diego o ya lo habrás déjame corregir esto o ya lo habrás iluminado Alejandro permíteme dudar de ese remate chiquitín no dice así pero me tomé la libertad no esa no es libertad es atrevimiento pero tú vas a decir una cosa lo que friegas la risa ¿gustó? hasta que te reíste de esa manera tan burlona de mi querido chiquitín es que te imaginé a ti Alejandro parado así como frente a las fuerzas armadas y nosotros allá abajo escuchando ojalá y refiero a marmolejo agarrando el caballo allá abajo exactamente el sosteniente de caballeriza así está en la foto fíjense bien ahí está ahí está ahorita lo subimos dice Luis Hernando Padilla joven ilustre prócer de este programa dice buen día entre paréntesis es un decir a ese editorial de los martes eternos de Diego solo le faltó mencionar a dónde vamos por litio para sobrellevar lo que viene eso sabe yo del litio no sé nada una ironía de la vida que México comienza a perder la libertad unos días de la celebración de la misma igual que hace más de 200 años de la mano de la turba que poco o nada entendía a gusto un comentario histórico tú que te avientas estas cosas o por lo menos histérico pero digo en términos generales puede ser pero esa esa turba si entendía algo hace 200 años entendía que se la estaba pasando muy mal entendía que vivía en esclavitud entendía que la riqueza estaba reservada para unos y ni siquiera para como es ahora mucho menos esos unos porque había que ser español entendía sobre su vida cotidiana y yo creo que eso va a suceder dentro de no mucho cuando se vea cuando se vea la devastación a la que nos va a la que nos va a llevar la reforma que ayer vimos porque no es solo judicial es política es ética ya lo decía ya lo decía ya lo decía Diego en su editorial y ayer utilizando mi palabra favorita al senado entró la turba a multa alma richter dice ya tiene todo el poder para robar jalisco ándale almita ya se pronunció en relación a la pregunta otro buen amigo del programa permíteme si mientras deje saludar a becky reinoso que nos mandó una imagen buenísima nos escucha becky saludos a becky becky como estas ella si sabe de esto ella si sabe de eso a mi me sirve un poquito de vergüenza que nos escuche pero esa foto que nos mandó el de blanco que está ahí a un lado es Ramiro en el 36 o en el 24 no porque ya estaba desde el 36 pero ustedes no saben irónico dice Juan Carlos Camacho permíteme Diego hace 23 años caía en las torres gemelas y hoy se derrumba igual nuestra democracia quien metió el avión en el senado vámonos con la de 10 en así las cosas Jalisco la de 10 por W Radio Guadalajara a ver cuéntanos Víctor cómo estuvo la jornada de ayer en el senado qué tal cómo están buenos días buenos días a nuestros radioescuchas pues finalmente se terminó la primera temporada del tema de la reforma judicial y en el en este sentido Morena y sus aliados lograron la mayoría calificada con 86 votos a favor y 41 en contra el voto decisivo lo dio el senador del PAN Miguel Ángel Lunes Márquez quien a lo largo del lunes había sido la noticia de que si se cambiaba Morena que si no se cambiaba que si estaba enfermo que si no incluso su papá como el suplente rindió protesta porque había pedido una una solicitud de separación del cargo debido a problemas de salud sin embargo el día de ayer reaparecieron las discusiones que primero se llevaron a cabo en el senado de la república sin embargo la interrupción de una serie de personas fue motivo para que se cambiara la casa de Chico Contestal la antigua sede del senado en donde finalmente se dio esta discusión por más de 13 horas y que de alguna manera dio ya el aval a la reforma constitucional ahora solo resta que se envíe a los congresos de los estados para que al menos 17 de los 32 lo aprueben lo cual no será tan complicado debido a que Morena controla 23 congresos del país en este encanto los legisladores de la oposición discriminaron a Miguel Ángel Yúñez el que haya traicionado al país ya que fueron los veracruzanos los que los llevaron a ese cargo confiando en que trabajaría en beneficio de los propios ciudadanos aquí también estuvo enmarcado en que el senador Barrera de Yucatán estuvo detenido y el coordinador de Morena Augusto López aseguraba que no es cierto que era mentira de los de Movimiento Ciudadano sin embargo se estuvieron transmitiendo videos desde los juzgados de Yucatán en donde se veía a este senador de Movimiento Ciudadano detenido junto con su papá en esta sede y ahí la incógnita está en que le ofrecieron a Miguel Ángel Yúñez o que le van a perdonar para haber dado el voto a favor de la reforma que es lo que le recriminaban todos sus compañeros y que aún permanece dentro del pan Diego gracias gracias pues sí a ver a juzgar por lo que ha trascendido lo que escribió Ricardo Rafael en su columna lo que le ofrecieron a Yúñez fue perdonarle todos sus delitos y que su movimiento que continúa siendo política ahora desde el verde que sí sí parece ser el basurero de la historia ¿no? Sí Miguel Ángel Yúñez solo fue el instrumento básicamente por su talante moral muy dado a las bajezas el voto el voto lo dio el poder armado del régimen de ahí salió ese voto Híjole hermano sí es muy difícil describir lo que pasó ayer ¿no? vuelvo a insistir aquí nuestro amigo Manuel Cadavieco dice que Yúñez llevaba tres gramos de croc de coca que los ojos y la mano por lo menos ¿no? por lo menos tres o sea por lo menos tres porque no iban sus cabales tres en la nariz y otros dos en el saco por si se ofrecían hay una cosa hay una cosa que me llama la atención ayer cuando entra la turba multa al Senado que alguien arenga al señor Noroñas diciendo la responsabilidad de la vida de los senadores es suya la responsabilidad o sea ciertamente cuando se trata de la violencia y cuando se trata de la seguridad de unos poquitos si actúan y los sacan por la puerta de atrás pero es patético la cobardía de estos personajes frente a un pueblo que nada más le estaba exigiendo que no fueran atascados a un pueblo que no le estaba exigiendo que pensaran en las futuras generaciones que pensaran en la democracia de este país que solamente se sentaran a dialogar o a la dialéctica famosa de la cual hablábamos ayer pero vimos la arroganza la dialéctica que es importantísima perdón déjenme ser un poco irónicos pero digo hay gente que no la conoce aquí en el estado de Jalisco ya platicaremos de ella pero bueno pero bueno en este caso era un poco de prudencia lo que este pueblo pedía fueran o no los trabajadores fue una manifestación de poder punto pero al final de cuentas al final de cuentas sales por la puerta de atrás por la puerta de la basura y te vas a Jicoténcatl o sea directo a la basura ese es el México planeado ese era ya tenían preparada la sede allá yo creo que todo estaba ya pensado entonces nos vamos a Jicoténcatl y allá probamos me parece que lo que es muy triste es que la república no tiene no tiene asideros hay una musiquita para que ya te calles si la musiquita es vamos a un corte regresamos con Jesús Ibarra una pausa una pausa y volvemos a Así las cosas Jalisco con Diego Petersen Augusto Chacón y Alejandro Sierra si es radio es W Radio Guadalajara terminó el corte comercial y estamos de regreso escuchas Así las cosas Jalisco ahora al aire por W Radio Guadalajara vamos con el rollo de en Así las cosas Jalisco por W Radio Guadalajara regresamos regresamos y bueno para hablar de la reforma nos da muchísimo gusto saludar hoy en la línea perdón perdón sigue la atención se está muriendo que le den a gusto todavía no empieza Jesús y ya está llorando Diego no hombre se está ahogando a ver bueno nos da mucho gusto recibir a Jesús Ibarra Jesús que es nuestro asesor de cabecera y en este caso también yo creo que nos va a tomar la manita nos va a dar palmaditas y diciendo ya 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 así que Jesús ¿cómo estás? buenos días bienvenido muy buenos días perdón Jesús buenos días buenos días a los tres encantado de estar con el programa y la verdad es que no estoy muy bien porque pues literalmente un asalto a la república ya lo han comentado no esperaba haber tan pronto al ogro filantrópico cara a cara de nuevo al ogro sí a mí también se me atrabajantó la reforma Jesús por eso andaba fuera del aire a ver ya hemos comentado la manera importa mucho las formas en que se hace usando todos los poderes del estado y decía yo en el editorial pues es paradójico que se quiera reformar un poder judicial corrupto usando la corrupción del poder judicial para reformarlo ¿qué te dice esto? es decir ¿a dónde va esta reforma? bueno la reforma está claramente no es una reforma judicial es una reforma política es un cambio de régimen hay que verla en términos generales y además en los detalles en términos generales hay que ver esta reforma política de lo judicial sumada al control absoluto ya del congreso que fue evidente a las fiscalías también el uso político de las fiscalías a lo que viene también en este mes que es ya la institucionalización de los militares en la vida pública nacional especialmente en el tema de seguridad la desaparición de órganos autónomos especialmente grave el tema del INAI el aumento de delitos de prisión preventiva en fin todo este marco repito lo que nos muestra es un cambio de régimen literalmente las reglas del juego cambian y pues a mí me recuerda mucho a Octavio Paz con el logro filantrópico este este ser que el Estado que es generoso pero al mismo tiempo controla y al mismo tiempo premia y castiga es decir al romper esos contrapesos y al romper el modelo que teníamos de función judicial que desde luego nunca fue perfecto y siempre tuvo mil de problemas ya se rompe la última barrera de este cambio de régimen está escuchando que Oaxaca ya también aprobó esto de la reforma con lo cual se ve que vienen con todo va a ser encascada y rapidísimo ahora en la parte de nuestra vida cotidiana que que cambia por los temas que derechos estamos perdiendo desde tu punto de vista Carlos esa es la parte que me parece muy grave porque mal que bien hasta el día de hoy teníamos oportunidad de acudir al tema del amparo andar con buscando información ustedes los periodistas en el INAI había una corte que ponía límites mal que bien hasta la elección yo creo que 2021 un tribunal electoral que más o menos también era un árbitro confiable ahora las personas vamos a estar a disposición de quién es el juez y de dónde viene y de pronto nos vamos a encontrar cara a cara con jueces que van a ser políticos que de pronto pues no tuvieron un espacio en la vida partidista y cambian a lo judicial como lo hemos visto por ejemplo en los estados políticos que se vuelven magistrados jueces ahora también eso en el orden federal y eso es muy grave porque como ya lo han dicho muchos especialistas la independencia y la imparcialidad son garantías de los derechos de propiedad de familia de los derechos fundamentales de todos al quitar esas garantías todo eso se pone en riesgo Jesús qué tal buenos días gracias por estar con nosotros y para dar una vuelta de tuerca a la pregunta que plantea Diego que me parece que es ahí donde no hemos sido suficientemente asertivos para que el mensaje llegue plenamente pongo un ejemplo es hipotético se me ocurrió no sé si sea se aplique tú nos dirás pensemos en ese amago que hubo hace unos meses de echar mano de los ahorros de las Afores porque el régimen necesita dinero estábamos protegidos por una división de poderes por un equipo de la Suprema Corte por los juzgados que podían proteger esos ahorros ahora el interés público podría ser que los jueces más el miedo que van a tener que ya describiste digan sí es de interés público que ese dinero se emplee para el bien de la nación y son los ahorros de cada una de cada uno sí exactamente y como es ejemplo de las Afores puede ser la expropiación de la casa de alguien por ejemplo sin una causa justificada realmente puede ser la detención arbitraria y la no liberación de una persona que tuvo un problema menor y por alguna razón está en el ministerio público todo eso ya se vuelve muy flexible muy muy depende de las circunstancias muy depende del juez muy depende del ministerio público y eso es algo que aunque no estaba resuelto sí había certezas y hasta la fecha sí teníamos más o menos unos marcos de defensa que ahora pues están rotos tal cual el tema de elecciones es muy complicado al día al 2027 ya van a tener que estar en funciones completamente los jueces de este país tanto a nivel federal como local electos y son elecciones mucho más grandes que las que conocemos con mucho más personas y por ejemplo también con unos problemas logísticos tremendos no se permite hacer campaña no se permite tener financiamiento pero lo que conocemos es que entonces todo ello va a ocurrir en el mercado negro y también quien tenga mayor capacidad de movilizar personas es quien va a obtener los lugares en la judicatura ese es uno de los problemas jesús en este marco que evidentemente como bien lo planteaste o sea hoy méxico cambió no como ves a claudio a la vez evidentemente va a ser muy poderosa con todo este tipo de cuestiones pero cuál sería tu actuación su actuación la vemos como alguien que va a estar a las órdenes del presidente crees que tenga independencia propia crees que todo esto que le está pasando en este momento la pueda perjudicar en el corto plazo como la ves a ella si paradójicamente me parece que es una reforma que a quien mayores problemas en inmediato le causa es a la nueva presidenta Claudia Sheinbaum no sólo porque seguimos padeciendo una crisis civilizatoria con la violencia con temas de justicia y seguridad sino porque ahora ella será la directamente responsable de todo ello la 4T segundo no tiene digamos los controles las palancas las certezas de cómo va a operar esta reforma Claudia Sheinbaum pensando primero por ejemplo el presupuesto que se va a necesitar para 2025 para una elección tan grande y tampoco le queda mucho margen de maniobra en las leyes secundarias porque la reforma ya leyéndola con detalle cierra todos los espacios lo que el control político sobre la judicatura y todo ello está muy atrincherado entonces no va a ser fácil para Claudia Sheinbaum revertir la reforma ajustar en leyes secundarias hay mucho más flexibilidad por ejemplo en los estados de la república y obviamente ella necesita un congreso o necesitaría un congreso que hoy por hoy no decidió las listas no las decidió ella justamente hay quien dice bueno pero es que quedan las reyes secundarias va a ser muy difícil de implementar la reforma yo sí creo que va a ser muy muy complicado de aplicar esta esta reforma nos vamos a quedar con un poder judicial paralizado por unos buenos años suponiendo que algún día funcione que que camino tenemos los ciudadanos es decir este cual va a ser el derrotero porque bueno las leyes secundarias no son la salida cual si es la salida bueno pues como en este país la salida me parece está y que ha sido lo que nuestra democracia ha funcionado mejor la organización la publicidad la transparencia es decir el seguir señalando y criticando todo ello van a decir sí pero eso es muy general puntualmente que nos queda yo creo que nos queda bien organizarnos en el orden local para que haya digamos contención a todo esto también es bien importante insistir en una contrarreforma no para revertir todo esto pero sino para las cosas más amenazantes poderlas detener amenazantes me refiero por ejemplo a que los factores reales de poder incluso crimen organizado empiece a poner jueces a discreción todos esos temas que son focos rojos tendríamos que estar bien concentrados en desarticularlos y en tratar de promover una pequeña contrarreforma que esos focos rojos los neutralice por lo pronto Jesús y justo en términos jurídicos no es una aberración que ante el cambio que sufre la constitución apelemos a las leyes complementarias es decir no estamos aún así minando más el estado de derecho diciendo pues una ley complementaria se puede cambiar cada seis meses no hay estado de derecho es increíble que en lugar de apelar a la constitución apelemos a leyes complementarias si y es poner los huelles delante de la carreta efectivamente pero pues cuando ya te alcanzó la tormenta pues lo que queda es refugiarse en lo que hay y hoy por hoy los espacios de confianza de certeza que nos quedan son pocos y hay que y hay que aprovecharlos creo que va a ser determinante regresando a la pregunta de Alejandro las medidas que tome Claudia Schenbaum porque si esto sigue con el ritmo que va en 2025 pues va a haber un problema mayúsculo políticamente cuál será el incentivo de Claudia a ceder el poder que le están dejando están dejando todo el poder no sé si lo va a tener ella directamente o va a ser un poder literalmente compartido como una especie de maximato pero cuál sería el incentivo para echar para en reversa a reformas que lo que hacen es empoderar al poder ejecutivo bueno yo paradójicamente ahí veo una ventaja demasiado poder también es perjudicial para una sola persona es decir es más fácil para la presidenta de Schenbaum lidiar con oposiciones y con este críticas desde la academia al periodismo que tener todo el poder interno y estar distribuyendo ya no está el PRI como lo hacía muy bien y estar distribuyendo el poder entre todas las tribus grupos y presiones internas es decir hasta ella le vendría bien que ese poder estuviera un poco mucho más dividido para que no tuviera tanta presión y sobre todo de que todo lo que salga mal ella va a ser la que tendrá que dar la cara y no me parece una posición cómoda para ella con lo cual pudiera abrir algunos acuerdos para desactivar algunas cosas como esto de los jueces sin rostro que también es un despropósito y que a ella le van a achacar los problemas que vengan de esa figura que en muchos pasajos ha pasado repitualmente oye Jesús no debe ser fácil tener en tu equipo de trabajo y ya no sabes si están contigo a una de la gusto a un Noroñas a cualquiera de las mujeres de la cuarta transformación o sea me parece que ahí dentro se puede gestar pues ese contrapeso de poder ¿no? es difícil controlar a estas gentes van solitos diciendo lo que les da la gana o si ves disciplina dentro de Morelia no, al contrario pues recordemos que la propia Claudia Sheinbaum en un principio buscó abrir el diálogo y ir más lentos y fue desautorizada no solo por el presidente sino por los propios coordinadores parlamentarios yo pienso que en estos en este primer periodo donde ella entra va a tener que ser muy ingeniosa para no tener toda la presión interna para alinear esos incentivos que preguntaba Diego y que ella no sea la única responsable de el fracaso y de lo que viene con todo yo como dices Alejandro hay muchos grupos muchos liderazgos que se han estado empoderando con esta reforma y con esto que acaba de pasar que no va a ser fácil este controlar este con un gabinete además que está a la mitad que no es de ella en fin complicado bueno pues muchísimas gracias Jesús gracias por tu optimismo Jesús muchas gracias bueno nos vamos nos levantas el ánimo pero no estuvo reservado ahora sí que literalmente nos dejaste con Jesús en la boca muchas gracias Jesús gracias un abrazo en estos temas maestro en el ITESO y gracias también a Elba Luis Mercado que estuvo en la producción Alejandro Rodríguez en la operación Ramiro Marmolejo allá escondido deteniendo el caballo de la caballeriza pero sí salió sí salió en la foto de ayer de las fuerzas armadas ahí se ve claramente su presencia y desde allá estuvo viendo la cuestión de información de este programa Alejandro Sierra Augusto Chacón y señor Diego Péter le deseamos muy muy buen primer día del año después de Claudia vámonos hasta mañana bye así las cosas esta mañana y así las cosas Jalisco con Diego Péter en Augusto Chacón y Alejandro Sierra continúa en nuestra programación para más noticias análisis entretenimiento deportes entrevistas e invitados si es radio es W Radio Guadalajara Bansi un banco entre personas presentó así las cosas Jalisco es el momento de tomar decisiones inteligentes acércate a los expertos de Finestra y conoce nuestra cultura financiera lo hacemos simple Finestra agenda tu cita al 33 3615 4050 o ingresa a www.finestra.mx búscanos en redes sociales hace tres años me comprometí a estar presente a trabajar 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 y hacer más grande la ciudad de las niñas y los niños hoy podemos decir lo logramos juntas y juntos aprendimos que el trabajo el equipo gana campeonatos Zapopan gracias a ti lo logramos y viene lo mejor pranjate de la ciudad